Si pasa lo que todos queremos, voy a Copenhague. Pero cien por cien. ¡Vole! Me planto ahí como un titán colosal. Bueno, que arranca adelante, chicos. ¿Qué empezamos? Me cago mi puta madre. Mi mapa favorito, chaval. Leche de Pantera y Soleil Sombra. Por ahí queremos más. Chicos, segundo mapa. 1-0. Mapa de elección de Fnatic. Bando favorable. Vamos allá. Imposible que ganemos una de pipas, ¿no? Imposible. Yo prefiero perderlas. Yo también. Pero poner coipipas una así en el chat, chicos. Pero que perdamos. De hecho, vamos a guardar. No. Hay dos colados en cueva. Es muy fácil. Ah, vale. Bueno, igual sí que hay que guardar. Igual cuidado. Igual Black, igual tenemos que guardar los Kevlar. Igual Mati es... No sé qué sé. Hostia. ¿Que se va a hacer un ace? Pedro, fuera coña. Es uno de nueve, ¿eh? Ya, ya, ¿no? Bueno, he's hecho un ace. Bueno. A ver. Soñemos, ¿no? Sería mucho. Soñemos cosas chingonas, ¿no? Claro. O sea, la de coni de coña. Lo único… Bueno, intentará hacer un poquito de daño, pero… Bueno. 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 Bueno, pues van de ace tras ace, ¿no? Ace. ¡Ay, Mati se lo ha quitado! La parte positiva es que… Estamos decente… Pero no… Siendo tan buenos de terror, nosotros no tenemos la exigencia esa de meter ocho rondas o nueve, ¿sabes? Igual con seis o siete nos puede valer. So hold a bae in middle for now and they're not going to progress fast, so I like this from Fnatic, not giving it the whole hog. Para la gente que nos está escuchando en modo radio, que sé que también hay muchos, vamos 1-0 en el global, 2-0. Bien, Mopoz. ¡Qué bien, Mopoz! Y el control de medio que tenemos. Esta ronda me está gustando mucho, ¿eh? Porque van a estar acompañadas de aerocidades. Ahí está, ¿es verdad? ¡Ay! ¡Ay! ¡Bueno, buen refrag! Bueno, bueno, buen refrag. ¿De qué? ¿David dice este a tope? Sí, eso aparte, y lo de los refrags, este torneo está siendo algo de libro, ¿eh? Muy bien, David, tío. David G, capitán general. David G, primero de Écija. ¡Fua! Écija. David G, primero de Écija. ¿Qué coño es eso? Ahí me he perdido. Es un pueblo de donde él ha nacido, en Écija. La sartén de España, tío. Que tiene un gentilicio curioso, ¿eh? Porque se puede decir exigense, pero el otro es… ¿Lo sabes? Sí, ¿no? O sea… Dilo. ¿Lo digo? Sí. Sí, yo no te voy a hacer la broma, ¿eh? Vale, vale. ¿Si es exijano y me la agarras con la mano o no? No, es exigitano. Anda. Anda. Bien. No lo sabía. ¡Bien, Jazz! Estas son las giles importantes, tío. Coge confianza, va. Sí, los exigitanos, sí, señor. Bueno, hay muchos. Aquí aprendiendo un poquito de… Cultura general, chavales, es importante también. Cuidado. Y para cultura esta, David… Flashado ha sacado la primera aquí. Lo que pasa es que luego… Bueno, pues ellos también juegan, ¿no? Por lo que sea. Por favor, por favor. No, 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 no. Marra basada de… A ver, a ver, está Dodo… ¡Dios! Un buen control de spray, pero mucho daño. ¡Oh! ¡Otrax! ¿Qué dices? Redato. ¿Queremos creer? Pero mira, Krims. La puñada de Krims. Y es claro, Matis está dejando que juegue el suco, normal. Nadie se va a dar la vuelta aquí, ¿no? Ojalá le pegue la primera a esta Dodo y pueda reaccionar Jazz, que tiene más vida. Aunque ya está mirando, eh, tímidamente, pero… No es mala lectura de Tiaguito, eh. Cuidado, cuidado. Gua, qué lentos están ahora los de Fnatic también. ¿Dónde está la bomba? Matis tiene que hacer eso. Tiene que esperar a que el modo afista sea Krims. Pero han perdido el timing y esto nos viene muy bien. De hecho, de hecho, el Estadodo se va a ganar la espalda a Matis. Muy loco. Me gusta, me gusta, me gusta mucho. Me gusta muchísimo, la verdad. ¿Se lo juegue Matis también? Hombre, por timing ya pueden venir por cualquier parte del mapa, la verdad. ¡Bien, Estadodo! ¿Cómo va, Renato? Este tío va cargadísimo, no es coña. Vaya ronda se acaba de hacer este pavo, 20 segundos. Bueno, cuidado, uno para dos. Bueno, cuidado. Cuidado. Es absolutamente imposible. Es absolutamente imposible. Es absolutamente imposible. Menos mal. Menos puto mal. Absolutamente imposible. Bueno. ¿Agresiva en rampa? ¿Otra agresiva? Buah, es que yo no sé cómo los equipos nos esperan ya agresivas de David en rampa 24-7, porque lo hacemos todos los días. Sí. Todas horas. Ahí está Dodo. Ahí está Dodo. Sí. No te creo. No te creo. ¿Los moros son de broma o qué, tío? No, no, no. No tiene fin ya. El moro y le da igual, tío. O sea… Me he pañabal a que ha puesto David, de verdad. Se va. Ay, Matiz. Ay, Matiz. No, 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 no. Bueno, bueno, bueno. La segunda es la clave, la de Matiz. No salgas, no salgas. No salgas. No, sabe que estaba ahí. No, mo' poza. O sea, es tuca. Tiene cuatro de Jazz y a guardar. Ah, muy bien, Matiz, que está, eh. Muy bien jugada. Sí, muy bien jugada, pero… Muy bien jugada, pero… Nos hemos panigado un poco también, eh. Ya. Vamos. Gracias de corazón, Mario. ¡Muy bien! ¡Cómo es este señor! ¡Muy bien! ¡De Madrid con amor! Sigo diciendo que el monumento a Mopos llega tarde. Yo llevo diciendo tres años, lo voy a seguir diciendo toda mi vida. O sea, es que no… El monumento a Mopos llega muy tarde, chicos. Qué jugador, tío. Qué jugador. Y de las pocas personas que sigo usando la seceta, eh. O sea, es un tío raro de cojones. Y la P2000 te iba a decir eso, justo. Es un tío alternativo. ¡Ay! ¡Ah! Pues eso es para tres, cuidado, eh. Cero chance, eh. Cero chance, Krim. ¡Qué barbaridad! Pues no sale Forcistarkoi, la verdad. No sale Forcistarkoi. Y eso que acaba de pegar una tremenda mocha, Adam, pero nada. Joder, Krimm, macho. ¿Cómo te resuelve una ronda en una auricera de ojos? Qué putada de ese tres para cinco a uno para tres, eh. No, y la verdad que le ha puesto a Jazz, que es que no le ha dejado ni disparar, eh. Madre. Bueno, a ver si rascargo aquí está Dodo. Económicamente es importante, ¿no? Pero no le van a dejar igual. Pero una WP. Alguna exit, si les escucha correr, pero a ver para dónde se retiran también. Pueden ir por Chita, pueden ir para Zete. A rampa no creo que vayan. La verdad, ojalá, ¿no? No, van a ir por Chita los tres, yo creo. Sí, se están yendo ya. Bueno, Afro. ¡Ay! ¡Vente, vente, vente! ¡Vente, vente, 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 vente! No invia. ¡Hostia, tío! ¡Pero es que se lo pegan Heads ocho aquí! Son muy listos, son muy listos. Pues nada, aquí yo. Yo no juleko. Aquí yo, sí, sí, sí. ¡Guau! ¿Mopo tiene 1500? Madre mía. ¡Hostia, Matisse! ¡Chentos, chentos, chentos, chentos! Bueno, en el anterior también hizo alguna, acuérdate, el transfer aquel en B. ¡Hostia, es verdad! ¡Hostia, eso ha sido una locura, eso ha sido una locura, pero eso ha sido una locura. Eso fue una cosa bárbara, ¿no? Lo de que Boddy siga matando, saltando, ya me empieza a tocar la polla, la verdad. Sí. Bueno, esos ceseos que nos han dejado, ¿no? Las SMGs, las escapaitas, pues a saltar. Hacer un poquito de parkour y un poquito de dinero, tú. ¡Madre mía, Boddy! Ya me voy a cajar porque a mí me representa mucho. ¡No billetes! Ya, no, no, sí, a mí también. Sí, pero... ¡Pero...! Cuanto menos precisión requiera el juego, mejor. Sí, sí. Más uno, más uno. Yo disparo corriendo, pero claro. Me parece, no lo sé. Pero qué grande, basado, basado, basado. Basadísimo, ¿eh? Basadísimo, ¿eh? Tío, Lodeo. Es que es un déjà-vu de otro día con Navi, ¿eh? Bueno, se nota que es pick del equipo rival, ¿no? Sí. Sí, pero que al final te está ganando Matis, ¿sabes? Bueno. Es la bomba, ¿eh? ¡Es la bomba, ¿eh? ¡Oh, dear! Cuidado. ¿Qué mamos tiene, bomba? Cuidado, cuidado. Y gana metros. Qué loco. Este chico está muy loco, ¿eh? ¿Se va a pusher? No. Es Mopo, ¿eh? ¡Ay, qué pena! A mí me gustaba. A mí me gustaba. Eh... Un poquito smoke criminal, ¿no? ¿Cómo te vas a esperar que ese tío que tiene la C4 te pegue un humo y te lo pushe? No te lo esperas nunca. O sea, a mí... Esperad el timing. Esperad el timing. O sea, esta es la típica que si le sale, todos le estamos cubriendo la polla y me niego, tío, me niego. La play es la leche. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Por eso, chicos, no empecéis a decir qué cojones haces y demás porque esto lo hace siempre y hay muchas veces que sale bien y también hay veces que sale mal, coño. Va con confianza, es lo que hemos dicho antes, tío. Ojo, ojo, ojo. Ojo con mi primo. Ojo con tu primo que... ¿Ha visto un codo? ¿Ha visto un hombro? ¿Ha visto algo? Sí, pero no se le va a jugar. No se le va a jugar. ¿A dónde van? Pues... Se han parado B, creo. Pues han dudado, eh. No, pues se han parado. Han dudado, eh. Bueno, guardar y ya está. Pues mira esto, eh. Bien, Adams. Oye. Oye, como le ha pegado cinco balas de la pelu... No la había visto nadie, ¿no? No, pero es el... Cuidado. Iba a abusarse el humo, tú. ¿Qué cojones ha hecho ese tío? Es dos con cojones, Toño. Ahí está. Bien, está Dodo. Bueno, bueno. Vamos a... No, vamos a... No, 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 no. Táquelo, táquelo, táquelo. Por favor. Ya te lo hemos liado. Dodo está rotando rápido, me gusta. Cuidado, Matisse. ¿A dónde va mi sobrino? Bueno. Pues no lo sé, pero... La puta troleada que nos ha pegado. Pues mira, muchísimas gracias, Fanatic. Muchísimas gracias. Cuidado. Cuidado, que esto no está ganado, ¿eh? No. Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía, no me jodas. Cuidado. ¿Se ha pusiado el moli? Por favor, por favor, por favor, por favor, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo, tío? Tranquilo, tranquilo. Xenium, calma, calma, calma. Tranquilo. ¿Pero calma de qué, Black? Que hemos perdido tres almas por la cara, tío. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. 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 Lo que estamos teniendo todo el rato, me parece una locura, es control de medios. O sea, no sé por qué Fanatic… Ya. O sea, no lo ha peleado prácticamente en ninguna ronda. No entiendo nada. ¿Puedo comprar? Pregunta. ¿Esa piña de Adams tenía algún tipo de sentido o es que se ha equivocado? Yo creo que quería romper el humo y la ha tirado sin querer mal, ¿no? Yo imagino que sí, ¿eh? Imagino que sí. La piña la ha dado a un hido de una cigüeña que estaba ahí en Ancien, tú. Sí, sí. A veces la referencia de la utilidad te rola un poco. Igual haces un jump throw cuando no toca o tienes que tirarla agachado y no la tiras agachado. Y el típico error también de la piña que tiras con mouse 1 y mouse 2, que es como el lanzamiento intermedio, media distancia, y de repente sueltas uno antes que el otro y te hace… Pues eso. Esto de que se pueda dropear utilidad mola, tío. O sea, que lo hayan implementado, me mola mucho. Sí. O sea, cambio el juego por completo. Cambio el juego por completo. ¡Hostia! Ménete. Matisse está pegando unas balas. Lleva unas ronditas tranquilo, pero ha vuelto por sus foros. Es verdad que de esas 13-5 han sido leyes en pipas, ¿no? Pero… Toma de media hora de ellos. Pero sí, sí, sí. Me refiero a cuando lo implementaron en el… En el CSO. A medida de pausa. Muy bien. Muy bien. Oye, el otro día contra Navi no salió. Cuidado. Cuidado. Madre mía. Joder. La ley rumana. La ley rumana. Siete segundos. Siete segundos. Aunque no muera. Cuatro. Tres. ¡Ay, madre! ¡Uno! ¡Qué bien! ¡Qué bien, Rams! Dos para tres. Va, por favor. Voy a meter un puñetazo en las costillas, tío. ¡Gracias, Agüita Titán! Y HCRT, let's go. ¡Ay, Mopoz! ¡Mopoz! ¡Se han visto! ¿Mopoz lo han visto? No, no se han visto. ¡Hostias! 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 ¡Mopoz! Vale. Aquí, Ubi. Que no tienes a Naruto. Puntos, por favor. ¡Ah! Vale, detectado. Vale. A una bala. La paga un legshot. ¡Shot! ¡Vamooooooos! 6-6. Pipas, estoy pipas, estoy pipas. Es verdad… Es verdad que perder pipas nos está trayendo suerte. Pero bueno… Ya, bueno. Ayer ganamos una y tampoco nos fue mal, eh. Ayer ganamos una y tampoco nos fue mal. A ver si va a Dios en medio… ¡Hostia! Bueno. Bueno. ¡Bueno! 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 ¡Cuidado! 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 ¡Vamoooos! ¡La importante! ¡La importante! ¡La importante! ¡Claro que sí! Dos… Bueno, hay cuatro en Cueva. Los mineros. Minando en el Minecraft, en el Hunt and Run. ¡Soy minero! Adiós. Vale, bien. ¡Qué bien lo ha hecho Mopoz! ¡Qué bien lo ha hecho Mopoz! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Es que eres Jesucristo, Mopoz! ¡No, pero llévate esto… ¡Eso es, eso es! ¡Qué parecido! ¡Que parecí a los súper sencillos! ¡Que parecido! ¡Qué parecido! ¡Es la gente de la TAM que estáis por aquí, joder! ¡Sois muy grandes! Y los de España igual. Y de Australia y de Corea, donde seáis, coño. Molaría que alguien estuviera viendo el partido desde un país súper random, ¿sabes? ¿Típico? ¿Qué nos dice ahora de Botswana? Yo qué sé, una cosa así. Es la granada que ha metido, loco. ¡Ay, ay, ay! Uno en cueva. ¡Bien, Adam! ¡Oh! ¡Bien! ¿Hay una infraja ahí, vena? No. ¡Ay! ¡Uno para uno! ¡Oh! ¡Ay! ¡Uuuh! No lo he visto por el humo de milagro. Una, dos. ¡Mierda! Hay que pegar la espuñalada por aquí, claro. Seido sanando rampa. ¡Bueno, son ocho! ¡Hostias! No lo sabe. A ver, es un... Sí, es una posición típica, ¿vale? ¡El Matis! ¡Hostias! Se está abriendo este tío como un animal, ¿eh? ¡Hostias! Si vamos por medio para A, es una locura porque Krims tiene la espalda, pero no le serviría para nada. ¿He dicho 6-2? ¿Has dicho 6-2? ¿Por qué he dicho 6-2? No tengo ni puta idea, tú solo piensas en Bogdan ahora. ¿Por qué cojones he dicho Bogdan, tío? ¿Qué cojones? Hostia, la reguina que voy a jugar en Iceboxx luego va a ser histérica. Llega en un pelín tarde, ¿eh? Bueno, tenemos doble flash. Tienen kit en Afro, lo que no tiene es mucha utilidad, ¿eh? Bueno, contienen una piña solo. Una cosa que no he llamado 6-2. Fuera coño. Eh, a Matis. Ah, joder. ¿Se os ha parado en Twitch? Sí, sí, tío, y se está parando en todo el rato. Ahora ha vuelto. Joder, lo de PGL tú es infumable, madre mía. Qué compañía. Eh... No sé cómo vamos el tiempo. Esto os gusta de jugar dos en Donuts. Oye, es una mierda. No, no es Twitch. No es Twitch. Cuidado. La quitan. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué rondón! Este es un Salomón rondón, ¿eh? Pero una cosa. No sé quién ha sido el call, pero el de irse para y que Crim no haya ganado nada con toda la info que tenía ha sido increíble. Qué día de esta dodo. Qué día de esta dodo. Dios mío, bueno, de todos en general. Qué bien los chavales, tío. ¡Qué bien, chicos! ¡Qué antieco de manual, tío! ¡De manual! Y una cosa. Ya, Fanatic, no está jugando tan disciplinado, ¿eh? Pues vamos a ir para A, ¿eh? Si sigue vendiendo aquí Biblias Motos, el bueno de MomPoth. Biblias Motos. Han enganchado a tres y, bueno, queda un tío en medio de rotación rápida y está ya Afro preparado para la entrada de Na. Está la C4 completamente solo. Está todo, ¿eh? Un tío en medio. ¡Buah! Bueno. Bueno. Tres tíos en medio por parte de Fanatic. Joder, hay uno… Miramos a voz del hurqueo, ¿eh? Hay una aliada ahí. Nadie le va a mirar atrás. En todo caso, el dos, pero el dos va a llegar tarde. Lo mira el uno. Bueno, no pasa nada. Calma, calma. Es un tres para tres. Se puede ganar. Pero queda poco tiempo y estamos obligados a acabar en A. Y están todos. ¡Buena! Se ha cagao encima. No, ese no, no lo esperamos. Por favor. ¡Vamos! ¡Se ha cagao, Kribs! ¡Se ha cagao, Kribs! ¡Se ha cagao! Es un equilibrio 2K de ellos, ¿eh? Es un equilibrio 2K de ellos, ¿eh? Y no le queda time out. Ay, ay. Bien. Hostias. Ah, oiga, va. Está bien. Bueno, bueno, bueno. Quieren coger el arma. Quieren coger el arma. Lo tienes que saber. Y Mopo lo sabe, pero claro, si le hacen un sandwich… El problema es la bomba donde está. Es que el bolo está 2K muy bueno para que no pushara el de rampa. Pero bueno. Hay dos tíos en Donut. Es complicado esto, ¿eh? Uf, se puede complicar mucho esta ronda. Cuidado. El timing, el timing, el timing. ¡Bien! ¡Bien! Bueno. Me da un miedo cuando nos hemos puesto los dos en fila, tú que flipas. Esta es la kill, esta es la kill, por favor. ¡Vale! ¡Vamos! ¡Ya, sí! ¿Cómo van, tío, los portugueses hoy, eh? ¿Cómo van? Bueno, Jazz no ha tenido un buen vértigo, eh. Sinceramente, para lo que es Jazz, pero… Es que no me lo puedo creer que esté pasando esto, tío. Me parece tan… ¡Fuera Portugal, carajo! Me parece tan surrealista que estemos en esta situación. Va, 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 va. Cerramos esta y una más. Cerramos esta y una más. Cerramos esta y otra otra decisión. Así que no despejando la marca. La siguiente tiene full value, obviamente, ¿no? Cerro, cerro. Ah, no sé si full en el sentido de que… Igual Afro don tiene OVP, pero imagino que sí. Eh, coger a Arca y se irá a guardar 100%. O sea, no pueden no hacer otra cosa. Sería lo más inteligente, la verdad. A guardar una más, una más. A una de mayor, por favor. Cuidado, cuidado. Buena. Bien. ¿Qué cojones es esto? ¿Qué es esto, retrasados? Hay problemas de compilación. Tranquilo, Sergio. Ya está. Es solucionado. Ah, avanza, Adam. Hackeo, ronda para Fanatic. O sea, Adam se ha colado, eh. Ya, la verdad que si no se han hackeado, chicos. No se han hackeado. Hostias. Que Adam esté en el spawn CT a 1 minuto 30 de ronda. ¿Qué cojones es? Lick del hackeo, eh. ¡Vamos! Obviamente, ¿no? Claro. 5 para 4. 5 para 4. Ahora, ahora, la apuñalada a este. ¡Vamos! No me lo creo, tío. Va, 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 va. Por favor. Que alguien mate a Matis. Que alguien mate a Matis. ¡Vamos! Por favor. No me lo creo. ¡Qué mapa, Adam! ¡Qué mapa, Adam! ¡1 para 2! Cabeza, cabeza. Hostia, ¿dónde está Mike? Eso te iba a decir. Tiene que venir Mopoz ya porque está en arnia. Mopoz, corre, por favor. Mopoz pilla en portal, tío. Esto no es vain, ¿no? Pero bueno. Mopoz, corre, por favor. Un TP. Tu puta madre. Bueno, es un 2 para 3. Mopoz, corre, coño. Ahí va. Ah, no, la tiene plantada para Dildo. Mopoz va a ir por medio, ¿no? Sí, sí, sí. Cien por cien. Claro, claro, medio para Dildo. Ya, ya, pero que llega tardísimo aún así. O sea, no me juegas. No tienen defuse, ¿eh? No tienen defuse. Uno, sí tiene, sí tiene. ¡Ciérralo! ¡Ciérralo! ¡Vamos! 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 ¡Grítalo, Mopoli, grítalo, grítalo! ¡Qué locura! ¡Qué bonito el abrazo entre Lelonje y David, tío! ¡Qué bonito! ¡Qué puta locura, cabrón! Iberian Family, Iberian Family Vibes. Se pone a llorar esta dodo, tío. Se pone a llorar esta dodo, tío. ¡Qué grabe! ¡Que somos equipo de Major! Mira a Rachel, mira a Rachel. Mira a Rachel. ¡Qué puta salvajaja! ¡Que somos equipo de Major! Qué bonito.